Estados Unidos ha desatado una auténtica guerra tecnológica contra China. La administración Biden ha introducido restricciones a la exportación de chips de última generación a empresas chinas, unos semiconductores avanzados que son la clave para el desarrollo de las tecnologías del futuro. Desde la inteligencia artificial hasta el armamento más sofisticado, pese a sus claras implicaciones económicas, el conflicto tiene un marcado carácter geopolítico. En juego está la supremacía global, pero ¿cómo reaccionará Pekín a las maniobras de Washington? ¿Podrá Estados Unidos frenar el ascenso del gigante asiático? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Está en juego nada menos que la hegemonía mundial y los dos grandes actores que se la disputan, Estados Unidos y China, son conscientes de que la supremacía tecnológica es clave en sus aspiraciones. Quien pretenda liderar la denominada Cuarta Revolución Industrial, deberá dominar el sector de los chips. Los semiconductores son un componente esencial de toda una gama de productos cotidianos, desde celulares inteligentes, electrodomésticos o automóviles. Además, los chips están en constante desarrollo. Los más avanzados se aplican en campos como la inteligencia artificial, las supercomputadoras o la industria armamentística. Se trata de sectores punteros de la economía del futuro y que China aspira a liderar para completar su transición hacia un modelo productivo de alto valor añadido. Pero Estados Unidos se interpone en ese camino y lo hace desde una posición de claro dominio. Las empresas estadounidenses controlan el 46% del mercado global de semiconductores y, lo más importante, disponen de casi un monopolio en materia de diseño, investigación y desarrollo. Por detrás de Estados Unidos se sitúan tres países asiáticos, Corea del Sur, Japón y Taiwán. Allí se concentra la mayor parte de la producción de chips a nivel mundial. Por su parte, la Unión Europea apenas representa un 9% del mercado global. China cierra el ranking con una cuota del 7%. Hasta ahora el gigante asiático se ha centrado en producir chips de cama baja y en ensamblar semiconductores de última generación importados de otros países. El gobierno chino busca desde hace años impulsar un salto tecnológico en el sector de los chips, con inversiones multimillonarias con las que pretende reducir distancias con Estados Unidos, unos avances que Washington no piensa tolerar. El pasado octubre la administración Biden aprobó nuevas restricciones a la exportación de chips avanzados a empresas chinas. Así lo recoge el documento publicado por la Oficina de Industria y Seguridad. En él se habla de restringir la capacidad de Pekín para obtener semiconductores avanzados, desarrollar supercomputadoras y producir chips de última generación. Oficialmente se trata de impedir que China desarrolle sistemas militares avanzados, incluyendo armas de destrucción masiva. Estamos pues ante una nueva dimensión en el desencuentro que en los últimos años se ha venido gestando entre China y Estados Unidos. Lo que arrancó como una guerra comercial con la llegada de Franca acabó derivando en una ofensiva tecnológica con la imposición de sanciones a Huawei. Ahora la administración Biden ha ido un paso más allá. La estrategia de la administración Biden ya es muy clara, ya es algo que está vinculada a la seguridad nacional. Por eso muchas veces se plantea también desde un punto de vista estratégico militar, porque al final es una cuestión de seguridad nacional. Y el objetivo muy claro es reconstruir las cadenas globales de valor de forma que se eliminen enemigos de esa cadena global de valor, que solo queden, en la medida de lo posible, aliados de Estados Unidos y que se quite a China de esas cadenas globales de valor. La reacción de China a la ofensiva del gobierno Biden no se ha hecho esperar. Pekín considera que Washington se escuda en supuestas cuestiones de seguridad para mantener su supremacía económica y tecnológica. En la práctica, las restricciones aprobadas por Washington afectan a empresas de todo el mundo. Cualquier compañía que venda chips con diseño o tecnología estadounidense no podrá comerciar con China. Además, las empresas chinas tampoco podrán adquirir maquinaria extranjera para fabricar sus propios chips avanzados. Unas limitaciones que tendrán efectos inmediatos en la economía china. Ese Effekt wird sich erstmal auf kommerzieller Ebene auszeichnen. Also alle Services, die in China Cloud Computing brauchen, werden eben nicht mehr auf diese neuen Chips zugreifen können. Firmen, die in China produzieren, zum Beispiel autonomes Fahren, alle möglichen halbautomatisierten, vollautomatisierten Vorgänge, die eben eine sehr starke Speicherleistung und Prozessorleistung brauchen, werden eingeschränkt sein in Zukunft. Das heißt, der erste Effekt, wird es erst mal kommerziell. Vielleicht in fünf oder zehn Jahren wird sich das natürlich dann auch im Militärischen Bereich wird stärker zum Ausdruckon. Y es que la administración Biden sabe que está atacando el punto débil del gigante asiático. China importó el año pasado chips por valor de 414.000 millones de dólares, una cifra que corresponde al 16% de su Producto Interior Bruto, más de lo que gastó en comprar petróleo en el exterior. Es verdad que China todavía tiene una dependencia muy importante de la tecnología proveniente de otros países y, en concreto, de los chips. Por lo tanto, realizar un cambio en este sentido, de dejar de depender de la tecnología extranjera, ser más autónomo en la protección de tecnología propia, en concreto en los chips, no lleva un año ni dos. Lleva años, ¿no? Lleva probablemente mínimo un lustro o más. Está por ver, sin embargo, cuál será la respuesta del gobierno chino. ¿Puede permitirse Pekín reaccionar con medidas similares a la ofensiva de Estados Unidos? Es verdad que todos pensamos en las tierras raras, porque China al final tiene el monopolio de la producción y la extracción de tierras raras y, por lo tanto, digamos que sería un componente de la cadena de suministro con el que le podría hacer daño a Estados Unidos. Pero realmente hay una parte importante de, digamos, de estrategia ahí también, porque China realmente no quiere entrar en una escalada, porque realmente sí bloquea el uso de tierras raras, realmente Estados Unidos y el resto de aliados podría atacar de una manera todavía más contundente. Pero no solo China sufrirá el impacto de la guerra tecnológica con Estados Unidos. Aunque Europa no ocupa un lugar de privilegio en el mercado de los chips, sus empresas se pueden ver seriamente afectadas. De entrada, Países Bajos alberga a una de las piezas clave en la producción de chips avanzados. Se trata de la empresa ASML, que fabrica maquinaria indispensable para producir semiconductores de última generación. Pero la escasez de chips puede acabar afectando a todas las empresas europeas con fábricas en China, algo que puede acabar tensando las relaciones bilaterales entre el bloque europeo y Estados Unidos. Pero para entender el trasfondo de esta guerra tecnológica es imprescindible analizar el papel que desempeña Taiwán. La isla es un actor esencial en el mercado global de semiconductores. Taiwán alberga al mayor fabricante de chips del mundo. La compañía TSMC es responsable de más del 53% de la producción global de semiconductores, una cuota de mercado que se eleva al 92% en el caso de los chips más avanzados. La facturación de la empresa supone el 16% del Producto Interior Bruto de Taiwán. Estados Unidos teme que las crecientes tensiones entre China y Taiwán acaben derivando en un conflicto militar. Una hipotética intervención china en la isla provocaría una escasez de chips a nivel mundial con graves consecuencias económicas. Pero ¿hasta qué punto se trata de un escenario realista? Ahora, incluso aunque se piense que lo pueda hacer, o incluso aunque el gobierno chino pueda pensar en algún tipo de invasión a Taiwán, es muy difícil que crea que eso puede tener éxito. Porque al final, por ejemplo, si queda estancada esa guerra varios años, la industria de los chips, la fabricación de chips avanzados en territorio taiwanés prácticamente se pararía. Y eso al final no solo afectaría a Estados Unidos, sino también que afectaría a China. Sea por el temor a una invasión en Taiwán o por el deseo de reindustrializar el país, lo cierto es que Estados Unidos ha iniciado una ofensiva para atraer la producción de chips a su territorio. El pasado agosto, Joe Biden firmó la denominada Ley de Chips que prevé 52.000 millones de dólares en subvenciones para crear nuevas fábricas de semiconductores. Pero no todos ven con buenos ojos esa política de ayudas públicas, especialmente en Europa, donde las empresas ya se han visto lastradas en los últimos meses por unos precios de la energía superiores a los de sus competidores estadounidenses. O sea, la guerra tecnológica por los chips amenaza con revertir la globalización. La economía mundial camina hacia una división en dos bloques tecnológicos. Por un lado, Estados Unidos y sus aliados. Por otro, un bloque liderado por China. Una fractura que pagarán, en primer lugar, los consumidores. En los años de la globalización, los años de auge de la globalización, lo que se priorizaba era la eficiencia y la rentabilidad. Es decir, si al final en la cadena global de valor lo más eficiente y lo más rentable era diseñar en Estados Unidos y producir en Taiwán y ensamblar en China, pues se hacía. Ahora ya eso no es lo primordial. Lo primordial es la seguridad. Entonces, si a lo mejor a Estados Unidos le interesa traer la fábrica de Taiwán a Estados Unidos, aunque eso sea más caro, y lo es, como es una cuestión de seguridad, se va a hacer igualmente. La globalización, tal y como la conocíamos, está llegando a su fin. El mundo camina hacia un nuevo orden global con dos bloques enfrentados. En su lucha por mantener su condición de superpotencia hegemónica, Estados Unidos ha desatado una guerra tecnológica con China. El objetivo es frenar el auge del gigante asiático, privándole del acceso a los semiconductores avanzados, clave para el desarrollo de las tecnologías del futuro. Está por ver si Washington logra sus objetivos y, sobre todo, si su ofensiva se acaba traduciendo en tensiones geopolíticas de imprevisibles consecuencias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!